Somos los serenos de la oficia de São Carpata para el mundo entero Y las palmas arriba, eso Y las palmas arriba, eso Y las palmas arriba, eso Y si tú te vas a amor Es mejor que la cena Si tú me dejaste amor Prefiero morirme ¿Cómo te hemos vivido? Por el tiempo te he amado Si ahora me quieres encontrar Mi rey te ha fallado Si ahora te he amado Y dime, dime por qué Te quieres mostrar Quiero tanto y tanto Y somos aquí En Carpata para nuestra gente querida Y nos doy especial para nuestro Alcalde Marco Antonio Tenemos de la cumbia Goza, goza, goza Goza la música Goza el sabor Por el día El adulto mayor Mira cómo goza Así Seguimos, seguimos, seguimos Y sigue Y con un, dos Y sigue el ritmo Sigue el ritmo Sigue el sabor Sigue el ritmo Sigue el sabor Y epa Seguimos con una serida Seguimos con una serida Sigue el sabor Sigue el sabor Sigue el sabor